Contralor, el OIC del IECRO, y quiero agradecer públicamente a todas las ciudadanas, a los ciudadanos que participaron, ya que, pues bueno, los nombres han sido leídos aquí por la diputada secretaria Iris Mora, y bueno, se decidió en esta terna donde estuvieron al final dos hombres y una mujer, y quiero decirles que con todas las medidas y protocolos se hicieron las entrevistas la semana pasada, también se puso a disposición a través de las plataformas porque hubieron personas externas del Estado que también participaron, y todo esto fue transmitido en vivo en la página del Congreso, y creo que, pues bueno, si queremos combatir la corrupción en la administración pública, también tenemos que buscar estas estrategias importantes y sumar estos esfuerzos institucionales para apoyar la transparencia y la rendición de cuentas. Se buscó también, pues bueno, con todo esto, dar mayor participación a los ciudadanos, y con esta participación de 20 profesionistas especializados, muchos calificados para este cargo, pues es la evidencia del interés de los ciudadanos aportar al desarrollo de Quintana Roo, desde un área tan sensible como es el control de los recursos aplicados en este órgano electoral. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Adelante, diputada Reina Durán.